La idea de tradición entraña un riesgo y es que puede suponer que hay algo que permanece congelado en el tiempo y que es la respuesta final a lo que somos. La tradición no se presenta como una tradición más, por el contrario, esa tradición nacional quiso fijar una imagen ante muchas otras tradiciones, pero la tradición, entendida así, es un camino lineal. Quizás la tradición de un país sea su misterio y ese misterio finalmente en punto de partida. Quisimos hoy encontrarnos por ser una buena ocasión. Llegó un día muy argentino, el día de la tradición. Nos unimos en homenaje las escuelas secundarias, buscamos invitados para engalanar la fiesta y aunque estemos en pandemia, nos pudimos reinventar. No podemos olvidar ni dejar pasar por algo, por eso hoy le rendimos homenaje a José Hernández, el gaucho. No pueden faltar las estrofas de nuestro himno nacional y esta vez la brindarán. Cacho Pedemonte Hijo, les agradecemos por el cumplido de tan valiosa presentación que nos llena de emoción, les aseguro mi gente, y observen atentamente las imágenes que acompañan, ya que esto va a ser historia en el día de mañana. Gracias por ver el video. 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 La tradición de la tradición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. José Hernández. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Quieren honrar. Gracias. 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 Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tenga la unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera, decía Martín Fierro. Y ese es el valor que quisimos rescatar en este sencillo acto. La unión y la fraternidad de nuestro pueblo y de nuestras comunidades educativas. Gracias. A continuación, el inspector, jefe de hospital, profesor Matías Álvarez, nos dejara un mensaje. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este acto virtual, festejando lo que es para cada uno de nosotros y representa la tradición. Quiero dejarles mi saludo y decirles que para mí hablar de tradición es hablar de esos modos, esos usos, esas formas de vida que tienen cada uno de los habitantes de estos pueblos, de este país, que hacen que día a día se fortalezcan los lazos culturales y de identidad. Así que celebro encuentros como estos desde la virtualidad que nos permiten seguir estando juntos y presentes en cada una de las comunidades y en especial en la del distrito de Saliquero. Así que un saludo nuevamente y nos estamos encontrando pronto. Gracias. Y para terminar esta gran fiesta de la tradición, los invitamos a ver un video con el aporte de todos los alumnos de todos los centros educativos del distrito. ¡Viva! 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 Tengo la palma de mi lengua y del himno de mi corazón, tengo la alianza más perfecta que en justicia me aunamos, la vida es un libro útil para aquel que puede comprender, tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer, tras haber cruzado la mar, te seduciré con felicidad. ¡Arriba gente! ¡Arriba gente! ¡Arriba gente! ¡Arriba gente! ¡Arriba gente! ¡Yo canto! 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 a a a a a a ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre la palma de mi lengua tira el himno de mi corazón Tengo la alionza más perfecta que en justicia me aunabo La vida es un libro útil para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer No dejele dormirse aquí, algo debo hacer Tras haber cruzado la mar, te seduciré Por felicidad ¡Yo canto! ¡Yo canto! ¡Yo canto! ¡Arriba, gente! Oh, 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 oh No hay que nada prohíba, yo te veo andando en libertad, que no se rasgue como se da el ritmo de tu corazón. Si nadie quiere dormirte aquí, algo debo hacer, tras haber cruzado la mar, me seduciré. No hay que nada prohíba, yo te veo andando en libertad, que no se rasgue como se da el ritmo de tu corazón. No hay que nada prohíba, yo te veo andando en libertad. No hay que nada prohíba, yo te veo andando en libertad. Yo te veo andando en libertad. No hay que nada prohíba, yo te veo andando en libertad. No hay que nada prohíba, yo te veo andando en libertad. No hay que nada prohíba, yo te veo andando en libertad. No hay que nada prohíba. No hay que nada prohíba.